Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo caso en mi canal. Mucha gente me ha pedido casos de España. Tengo un gran público español, muchísima, muchísima gente me mira allá en Europa, siendo que estoy en el otro lado del mapa, cruzando el océano. Y estuve revisando y hay un montón de casos muy famosos, muy conocidos, pero encontré uno que no tiene tantos videos en YouTube. Es uno que me pareció súper interesante, súper truculento, súper turbio, como me gusta decir a mí, y encontré que no había sido explotado por varios YouTubers, entonces me llamó la atención. El día de hoy vamos a conocer el caso de la exorcista de Almanza. Les advierto que es un caso muy fuerte que contiene un asesinato de una niña. Entonces están advertidos los que son muy impresionables porque es un poco gráfico en lo que sucedió. Más allá de eso, y antes de comenzar, les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos, son donde YouTubers, streamers, instagramers, promocionan lo que hacen en estos videos. Tus 10 segundos de hoy son para WeWoo The Lunch. WeWoo es un músico que se dedica a subir covers de canciones populares y también temas propios, en su mayoría baladas. Les dejo el canal aquí debajo para que vayan a escucharlo. Además de eso, les cuento que si quieren ver este video sin censura, tuve que censurar varias fotos sin publicidad 24 horas antes. Y además todos los videos que salieron antes de este, tienen que tocar simplemente el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 maestro oscuro, luego ir a la pestaña comunidad donde van a encontrar una lista con todos los casos sin censura. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Rosa González Fito nació el 5 de enero de 1954 en Almanza, España. Ella era la más prestigiosa sanadora espiritista de su pueblo. Su maestro había sido Enrique el de Villena, ex empleado de una fábrica de zapatos que dejó su trabajo para dedicarse a la curación. Rosa fue bautizada como hermana de la luz, miradora o simplemente sanadora. Todos los días mucha gente recurría a su consultorio para sanar sus enfermedades. Practicaba en ellos la imposición de manos y ganaba tanto dinero que su esposo, Jesús Fernández Pina, abandonó su trabajo de zapatero para convertirse en el encargado de la agenda de su mujer. Rosa Fernández González, Rosy, era la única hija del matrimonio. Nació en Albacete el 22 de abril de 1979. Era una niña alegre que veía cómo su madre efectuaba supuestas sanaciones, sesiones espiritistas y lectura del futuro. Pero eso no le molestaba ni alteraba su infancia. El sábado 15 de septiembre de 1990, Rosa González, su hermana Mercedes y su amiga María Ángeles Rodríguez Espinilla salieron juntas a pasear. Mercedes había llegado dos días antes, procedente de Valladolid, con la intención de pasar unos días con su hermana Rosa. Durante la cena, Rosa dio muestras de agobio. Decía sentirse enferma. Las dos mujeres que la acompañaban la miraron con preocupación. Estaba demacrada por momentos, decía palabras incoherentes. Y además se la notaba de muy mal humor. Ellas la consideraban una iluminada, una nueva profeta, y le demostraban su respeto a cada momento. Al día siguiente a las 15.30 horas, Rosa González telefoneó a su amiga María Ángeles para que se trasladara de inmediato a su domicilio. Cuando llegó, Rosa dijo sentir algo extraño en María Ángeles. Le advirtió que estaba segura de que el espíritu de su esposo había tomado posesión de ella. María Ángeles asustó mucho al creer que estaba poseída por las malas intenciones de su marido Martín. Le pidió a Rosa que la ayudara. Ella accedió. El resto de la tarde, mediante ritos, intentó exorcizar el cuerpo de María Ángeles del espíritu de su marido, que según Rosa, le estaba haciendo mucho daño. Además de hacerlo con ella, también intentó exorcizar a los hijos de su amiga, quienes supuestamente portaban el mal. Para ello, le metió los dedos en su boca, forzándolos a vomitar para que expulsaran el espíritu maligno que llevaban dentro. A las 23 horas, Martín, el esposo de María Ángeles, se presentó en la casa de Rosa con la intención de llevarse a su familia. Se llevó a sus hijos, pero no logró persuadir a su mujer para que lo acompañara. Al día siguiente, regresó a casa de la curandera para intentar nuevamente rescatar a su esposa. La mañana del lunes, Mercedes regresó a casa de Rosa González, donde encontró a esta y a su hermana desnudas en una cama. Decían que eran Jesucristo y la Virgen y que se iban a casar, declararía tiempo después. Ese día estaban allí Rosa González, su esposo Jesús, María Ángeles, su hermana Mercedes, Josefa y Ana María González, cuñada y hermana de la curandera, a quien Jesús Fernández había llamado al encontrar a su esposa enloquecida, gritando incoherencias y asegurando que su hija, la pequeña Rosy, estaba poseída por el demonio. Todo el grupo se trasladó al dormitorio del matrimonio, en donde se iniciaron una serie de ritos extraños, con objeto de expulsar a los espíritus. La violencia histérica de la curandera se entremezcló con rezos, rituales mágicos y el uso de imágenes de Santa Lucía. Tras una sesión muy extensa, hacia las 18 horas, María Ángeles y Rosa parecieron calmarse. María Ángeles aseguró que la curandera le había salvado la vida, a lo que ésta le respondió, yo no soy Rosa, soy un extraterrestre de otro planeta. Tras la estrafalaria afirmación, Josefa, Ana González y Mercedes Rodríguez abandonaron la casa. María Ángeles y Rosa se encerraron en el dormitorio. A las 0.10 horas, Mercedes regresó a la casa. Ya era la madrugada del 18 de septiembre. Jesús entró en el dormitorio y encontró a su esposa totalmente desnuda, acompañada de las hermanas Rodríguez, quienes también se habían desvestido. Las tres estaban cubiertas de excrementos y vómito. Comenzó entonces otro episodio de histeria exorcista en la habitación. A los golpes obligaron a Jesús a que limpiara todo el dormitorio. Le exigieron luego que despertara a su hija Rosy, que estaba durmiendo en su habitación. Jesús entonces decidió obedecer las órdenes de su esposa y de sus amigas. Tenía miedo y prefirió acatar las órdenes a ser agredido nuevamente. Fue por la niña, la despertó y la llevó a la recámara matrimonial, donde las tres mujeres desnudas la esperaban. Luego se marchó. Las mujeres también desnudaron a la niña, la metieron en la cama tapándola con las sábanas. Luego se quedaron en silencio un buen rato. La niña se durmió. Poco tiempo después Rosa despertó a su hija. La obligó a tirarse en el piso, pese a los ruegos de la niña, quien comenzó a gritar. Al notarlo Mercedes dijo, Si vais a quitar el mal, hacedlo ya, porque la niña no se encuentra bien. Rosa Gonsalve furiosa exclamó, señalando a Mercedes, Maldita seas, el mal está dentro de ti. Rosa y María Ángeles atacaron a Mercedes, dándole patadas en el vientre y metiéndole dos dedos en la boca hasta hacerla sangrar. Al ver la sangre derramada, Rosa decidió que el mal ya había salido de Mercedes, pero estaba convencida de que después se había introducido en su hija. Así que comenzó a golpearla, asegurando que la niña era ahora la poseída por el espíritu. La pequeña comenzó a llorar. Al escuchar el llanto, Jesús, su padre, entró nuevamente con la intención de rescatar a su hija. Pero las tres mujeres atacaron al hombre con lujo de violencia, tratando de sacarle los ojos con las uñas. Jesús salió del cuarto huyendo y luego corrió a buscar ayuda. Las tres mujeres tomaron a la niña y se trasladaron al dormitorio de la pequeña. Allí había dos camas. Atrancaron la puerta con una de ellas, acostaron a Rosy en la cama restante y comenzaron el exorcismo. Rezaron, insultaron al demonio, dieron órdenes, golpearon a la niña, burlándose de su llanto. Eso duró toda la noche. A las seis horas, Jesús regresó con Ana María, hermana de Rosa, pero no pudieron entrar en el dormitorio. Se quedaron por tres horas al lado de la puerta, escuchando los gritos, el llanto de la niña, los golpes que le propinaban, los insultos y los rezos entremezclados. Adentro del cuarto, Rosa y las hermanas Rodríguez destrozaron los muebles, quebraron los espejos, caminaron descalza sobre los cristales rotos, se revolcaron en el suelo, orinaron, defecaron y vomitaron. Rosa bañó con agua de Colonia a María Ángeles, quien comenzó a gritar, el mal me está entrando por abajo, me está entrando un aborto del diablo. Rosa González tomó una toalla y la colocó entre las piernas de María Ángeles, la retiró con manchas de sangre. Estaba menstruando, pero para la exorcista se trataba de un claro signo de que efectivamente, un incubo estaba tratando de poseerla. Comenzó a golpearla en el vientre. María Ángeles tratando de que la golpiza cesara, gritó, el aborto del diablo se está metiendo en la niña. Ante esta afirmación, Rosa González miró a su hija y le dijo, estás embarazada del diablo. Las tres mujeres se lanzaron sobre la niña. Mientras las dos hermanas la sujetaban de las muñecas, Rosa le abrió las piernas y comenzó a hurgar dentro de la vagina de la pequeña en busca del feto del demonio. Mientras tanto, su hija gritaba, mamá, acaba ya, mamá, por favor, termina ya. Enojada, Rosa González introdujo entonces toda su mano rasgando las paredes vaginales. Rosa y gritó enloquecida por el dolor tratando de librarse de aquella tortura pero las mujeres la sujetaron con más fuerza. Sudorosa y con los ojos desorbitados, Rosa González hizo palanca con los dos brazos clavando las uñas y rasgando por dentro. Perforó el cuello del útero, también la matriz. El ataque fue tan violento que Rosa González comenzó a arrancar los ovarios, jaló los intestinos y los sacó por la cavidad vaginal mientras gritaba ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria a Jesús! ¡Sal, cabrón! La escena duró interminables minutos. Rosy, con solo 11 años de edad, sufrió de manera inenarrable. Se desmayó y la pérdida de sangre le produjo un shock. Murió poco tiempo después. Ya muerta la niña, Rosa continuó arrancando las vísceras por la vagina. Siguió así casi media hora. Cuando se sintió cansada le pidió a María Ángeles que continuara con su tarea mientras señalaba cada pedazo de víscera arrancada y exclamaba ¡Otro demonio! ¡Otro! ¡Otro! ¡Esto no se acaba nunca! Los forenses asentarían que solo quedaron dentro el hígado, el vaso y el estómago. Pocos minutos después entraron al cuarto Jesús y Ana González quien se quedó en el dormitorio aterrorizada contemplando la escena sin poder moverse. Las tres mujeres se precipitaron contra ella gritándole ¡Tú eres la clave! ¡Necesitamos tus ojos para que la niña reviva! Rosa y sus ayudantes le dieron una golpiza a la mujer quien estuvo a punto de perder los ojos en el ataque causándoles daño en la retina en ambos ojos pero consiguió huir de allí y salir de la casa. Cuando el frenesí pasó y el cansancio se apoderó de ellas comenzaron a ser conscientes de lo que habían hecho. Rosa y María Ángeles trataron de huir. Rosa se refugió en un bar cercano y María Ángeles asaltó a un conductor que se detuvo a preguntarle si necesitaba ayuda. Lo golpeó y le quitó el automóvil. La policía detuvo a ambas antes de que pudieran escaparse. Mercedes fue arrestada en el lugar del crimen. Los vecinos llamaron además a la Cruz Roja. Los dos socorristas que llegaron al lugar no daban crédito a lo que veían. Según sus declaraciones nunca habían presenciado algo así. La policía se llevó a las mujeres con grandes esfuerzos ya que se defendían y golpeaban a los agentes tratando de arañarles los ojos o de morderlos. Ya en el hospital donde fue ingresada con severos traumatismos Mercedes le dijo a los médicos que la atendieron que había sufrido una paliza por parte de las fuerzas negras y exigió que no la tocasen porque Santa Lucía la curaría. El caso provocó obviamente el rechazo de la opinión pública española. Nunca se había visto un caso similar y los medios le dieron un enfoque amarillista al asunto. Los titulares mostraron el horror de la población ante aquel suceso. El juicio celebrado con la presencia de reporteros de varios sitios de España fue transmitido por televisión. Durante varias semanas la historia de Rosa González bautizada ahora como la exorcista de Almanza fue noticia de primera plana. Al entierro de la niña asistió todo el pueblo. Jesús su padre desoyosaba y se rasgaba el cabello con desesperación. A todo el que quisiera escucharlo le repetía que no había podido hacer nada que la puerta había sido atrancada por dentro. Nunca respondió por qué no llamó enseguida a la policía pudiendo evitar así la muerte de su hija. En el juicio las declaraciones estremecieron a los asistentes. Rosa comenzó a hablar como San Jerónimo y luego le cambió la voz y habló como a nuestra madre fallecida declaró Mercedes. El día del crimen estaba toda mojada y tenía en las manos un cuadro de la virgen. Me dijo que pasara. Rosa bajó desnuda a la escalera y nos dijo que nos quitáramos las prendas negras. Por indicación suya caminamos sobre las baldosas negras del pavimento para ahuyentar a los espíritus malignos y entre rezos destruimos los muebles. Decían que la espada del mal estaba en la niña. Atrancaron la puerta y estuvieron una hora rompiendo cosas. Después María Ángeles dijo que le había venido un aborto del diablo y empezó a sangrar por la vagina. Como María Ángeles había abortado Rosa dijo que su hija estaba embarazada del diablo. Sujetaron a la niña entre las dos y su madre le metió las manos entre las piernas para sacar los engendros del diablo. Rosa González dijo no recordar nada de lo sucedido. María Ángeles Rodríguez afirmó que su memoria se perdía a partir de la noche del 15 de septiembre. En febrero de 1992 la audiencia provincial de Albacete dictó sentencia contra las acusadas. Increíblemente las tres mujeres fueron absueltas. Rosa y María Ángeles serían ingresadas en un hospital psiquiátrico liberadas de la acusación de asesinato por la eximente de trastorno mental transitorio. Mercedes fue absuelta por no haber participado activamente en los hechos. María Ángeles se fue a vivir a Valencia alejada para siempre de su familia. Mercedes se marchó a Valladolid tras el juicio. Rosa González estuvo recluida un corto periodo tras lo cual salió del hospital y se reintegró a la sociedad. No pudo volver a Almanza pues los habitantes declararon públicamente que la lincharían si volvían a verla por allí. Se refugió en otra ciudad española y pronto se convirtió en protagonista favorita de varios programas de televisión en los cuales contaba su versión del asesinato cobrando además grandes cantidades por sus declaraciones. Los vecinos se limitaron a pintar una cruz invertida de color rojo en la fachada de la casa donde aquella noche ocurrió uno de los peores crímenes de la historia de España. Y hasta aquí la historia de la exorcista de Almanza y de sus cómplices que cometieron este crimen tan atroz. Quiero que me dejen en sus comentarios aquí debajo sugerencias de otros casos que les gustaría tal vez de España tal vez de México tal vez de Colombia tal vez del país en donde me estén viendo porque sus sugerencias me sirven para ir buscando a veces se me complica encontrar este tipo de casos y este en particular me pareció muy interesante muy terrible me costó mucho narrarlo debo decirles pero quería contarlo porque tuvo mucha repercusión en España y tal vez a otros países no llegó y es bueno conocer este tipo de historias para poder prevenirlas. Hasta aquí el video de hoy si quieren ver este caso y otro sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente toca el botón que dice unirse aquí debajo elijan la categoría número 2 maestro oscuro luego vayan a la pestaña comunidad y van a encontrar una lista de todos los casos sin censura mi nombre es Magnus Mephisto nosotros nos veremos seguramente en el próximo caso adiós ah y antes que me olvide los invito a avanzar por mi nuevo canal el día que este es un canal un poco más apto todo público para ver junto con la abuela sin que se espante les dejo la sugerencia de algunos videos aquí al final eso es todo por ahora adiós un poco más un poco más un poco más un poco más Gracias. Gracias.